Música Creo que es importante porque es una arteria, por ejemplo la Sarmiento se va a descongestionar y tanto la 24 van a hacer entradas por acá es importante para toda la provincia para todo lo que anda por la calle ¿Esta sobra aporta el desarrollo de la provincia? Seguro que sí no solo a la provincia gente que viene de otro lado también va a usar esto va a ser beneficioso para todo en general ¿Qué piensas sobre la demora que tuvo la obra? La demora que tiene la obra es normal aquí en Tucumán porque en Tucumán siempre se retrasa la obra yo vivo en Alderete y hay una obra hace 3 años lo que es la avenida Rivadavia está demorada también Música 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 ¡Gracias!